...el Foro Económico Asia-Pacífico APEC que se desarrolló la semana pasada en nuestro país con la presencia de líderes de 21 economías. Vamos a escuchar parte de lo que se debate a esta hora en el Pleno Parlamentario. El ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Economía y Finanzas, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego y la ministra del Comercio Exterior y Turismo, señora De Silú León, concurran al Pleno del Congreso con la finalidad que informen sobre los resultados de la reunión del Foro Económico de Asia-Pacífico APEC realizado en Lima entre el 10 y el 16 de noviembre, el día viernes 22 de noviembre a las 9 de la mañana. Con la misma asistencia, señores congresistas, vamos al voto. Paredes González a favor, Paredes González a favor. Tal como lo mencionó la vicepresidenta del Congreso, la congresista Patricia Juárez, se procede con la votación referente a la moción 14.526 en el que se define que para el día viernes 22 de noviembre a las 9 de la mañana debe concurrir el presidente del Consejo de Ministros, así como los titulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, de Economía, Desarrollo Agrario, así como de Comercio Exterior y Turismo, para que informen sobre los resultados de la reunión del Foro Económico de Asia-Pacífico APEC que se desarrolló entre el 10 y el 16 de noviembre del 2021. Señores congresistas, la fecha prevista para la presentación del presidente del Consejo de Ministros y los ministros a fin de que informen sobre los resultados de la reunión del Foro Económico de Asia-Pacífico APEC para el día 22 de noviembre a las 9 de la mañana. Limachi a favor. Soto Palacios a favor. Soto Palacios a favor. Infantes a favor. Sí, sí, sí. Habla de solos, señor ocupado. A favores, ¿no? Bueno, están procediendo entonces a la votación para invitar al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrián Zen, a los ministros de Relaciones Exteriores, de Economía, del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, además de Comercio Exterior y Turismo para informar los logros del Foro Económico Asia-Pacífico APEC que se desarrolló hace algunos días en nuestro país con la presencia de los líderes de las 21 economías. La citación es para el día viernes 22 de noviembre a las 9 de la mañana. Es decir, dentro de dos días. Sicsia, a favor. El presidente Sicsia, a favor. Balcázar, a favor. Congresista Sicsia, estamos registrando su voto. Balcázar, igualmente. Infantes, a favor. Espinoza, a favor. Sánchez, a favor. Williams, a favor. Pasán Gantelón, a favor. Soto Palacios, a favor. A su poco. Señores congresistas, estamos en votación. A favor. A favor. Soto Palacios, a favor. A favor. A favor. A favor. Gracias. Uno en contra, cero abstenciones, más a favor, congresista Paredes González, Infantes, Castañeda, Sánchez, Paredes Fonseca, Espinosa, Taipe, Bazán Calderón, Limachi, Soto Palacios, Alba Roja, Cixia Vázquez, Valcázar y Williams. Ha sido aprobada la propuesta de la presidencia. Señores congresistas, se solicita la dispensa del trámite de aprobación de acta para ejecutar lo acordado hasta el momento. Si no hay oposición de parte de ningún congresista, se hará por aprobada. Ha sido aprobada. Antes de pasar al siguiente punto, vamos a mencionarle a los señores congresistas que se encuentra presente el comité de damas. Bueno, con el conteo que hizo la congresista.